La banca meló y fue titular Arturo Vidal figura además una asistencia espectacular para el gol de Moesil otra vez, por supuesto, el jugador más destacado del conjunto catalán 5 a 0, victoria del Barcelona frente al Levante en condición de visita con Arturo Vidal ya casi confirmado en la estelaridad del cuadro catalán Fiesta catalana con todos los titulares en Loncena incluyendo a un guerrero que se ganó su lugar La lesión de Arturo aunado al buen rendimiento que ha mostrado en su último partido ha hecho que Valverde se decante por él Con Vidal desde el inicio, el Barcelona celebró ante el Levante Victoria por 5 a 0 con el Rey como protagonista Con una asistencia para Messi, el chileno selló una actuación redonda Muy bien Arturo Vidal, cero egoísmo y define a Messi Vidal que también quiere su gol dice no, se la doy a Messi que está mejor ubicado Pero que bien Vidal y que bien Messi va a empujar la 4 a 0 Luego en el medio campo nos costaba poco porque esos mecanismos nos los tenemos ajustados de la misma manera que cuando jugamos de otra manera, sí Pero bueno, poco a poco nos hemos ido haciendo con el juego ellos iban arriesgando y nosotros los íbamos castigando Presente en todos los ataques, correcto en las bases y recibiendo el castigo del Levante Vidal es un gran partido hasta el minuto 78 Me gustó el partido Arturo Vidal, Pablo Se está sentando en el equipo y le está demostrando a Valverde que puede contar con él para el hombre Que no es un relleno Tras 16 encuentros con 34 puntos, los blogranas lideran la tabla de la Liga Española Mientras el Rey y compañía esperan con ansias el sorteo de los octavos de final de la Champions League Vidal y su Barcelona van por todo Mañana es el sorteo de la Champions El comandante Mario Salas